Nosotros creemos que el país tiene que ser mucho más federal y estamos demostrando en Córdoba con un trabajo mancomunador con los 427 municipios, por supuesto incluidos en la ciudad de Cruz Alta. Quiero además decirles que nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de cada uno de los intendentes. El intendente de la ciudad de Cruz Alta está trabajando para la lista de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Nosotros lo respetamos, por supuesto lo compartimos y vamos a seguir trabajando por el bien de Cruz Alta, por el bien del departamento Marcos Juárez y por supuesto por el bien de la provincia, tratando de que este trabajo que hacemos de diálogo y consenso en esta provincia puede ser exportable a nivel nacional. Que no nos gritemos mucho, como dice Nati, y podamos acordar muchas más cosas. Primero les quiero agradecer a Carlos, al Ministro Macell, las intendentas que nos están acompañando, los dirigentes de todo el departamento que nos vienen acompañando, y a los legisladores, por supuesto, que están hoy conmigo aquí en este departamento Marcos Juárez. Vamos a hacer una recorrida de temprano, y bueno, por supuesto teníamos que pasar por aquí, por Cruz Alta, que tantos recuerdos y tanto trabajo hemos hecho durante tanto tiempo. Lo recordaba recién Carlos a mi querido Dani Paserini, que hoy lo tenemos, lo hemos robado y nos hemos llevado a Corvo. Pero la verdad que es una alegría, la niña Cruz Alta, sí, sí, sí. Estamos recorriendo en la medida de lo posible, de que la pandemia nos permite. No es muy fácil hacer campaña y esta instancia electoral en este momento de pandemia, no solamente porque no podemos vernos en la cara, abrazarnos como nos gusta, sino además porque entendemos que la gente le ha pasado muy mal, hay mucha gente que ha perdido sus seres queridos, sus familiares, la situación económica tampoco ayuda a que estemos en condiciones de pensar en una instancia electoral, en una campaña, por eso vamos a hacer, como decimos siempre, con Ale Vigo, que encabeza nuestra lista de senadores y todos los candidatos y candidatas de nuestras listas, lo más concisos y concretos posible, ¿no? Decir muy claramente lo que queremos, sin invadir, sin agobiar a la gente que ya bastante tiene. Dentro de tus propuestas podemos ver que, bueno, hacer hincapié, decías, en un presupuesto más equitativo, ¿no? Si nos podés dar un poquito de detalles, ¿en qué lo puntualizarías? Sí, nosotros estamos planteando desde Hacemos por Córdoba, quienes queremos llegar a Congreso de la Nación, senadores y diputados de esta fuerza de Hacemos por Córdoba, es muy claro y muy concreto, nosotros queremos ir a Buenos Aires a cuidar, a defender y a discutir los recursos para Córdoba, y esto significa muchos temas, pero fundamentalmente significa que esta distancia y esta inequidad que hay entre el interior y Buenos Aires empiece a ser un poquito más justa. ¿En qué, por ejemplo, cuando hablamos de esto, qué queremos decir? Y queremos decir, por ejemplo, que los subsidios a nivel nacional, los subsidios para la electricidad, para el gas, para el combustible, para el transporte, quedan en su gran mayoría en Cava y Amba, que es la capital federal y los municipios alrededor de la capital federal. Y realmente quedan allí. Nosotros en Córdoba, por ejemplo, recibimos del total de subsidios de la electricidad el 4%, y allí en Buenos Aires queda el 41%. Esto que, lo mismo pasa en materia de gas, que recibimos el 5%, por ejemplo, en Buenos Aires, y Cava el 33%. ¿Qué quiere decir estos números? Quiere decir que nosotros pagamos tarifas más caras, ¿no? Y nosotros no estamos en contra de que se subsidie a quien necesita, a los sectores que necesitan, a las familias que necesitan, todo el país. Lo que nos parece injusto es que sea indiscriminado y que todo quede allí, cuando en realidad Cava, o sea, Capital Federal y los municipios alrededor, tienen una situación, tienen muy, diría yo que uno de los distritos más ricos de Argentina. Entonces una familia, siempre pongo el ejemplo, una familia a lo mejor de dos profesionales que viven en Recoleta y que pasan su semana allí, el fin de semana se van a lo mejor a una casa en un country en Pilar, tienen sus tarifas subsidiadas, cuando realmente las pueden pagar, ¿no? Sin estos subsidios. Quiero decir, este es el planteo que nosotros queremos hacer, que estos, por ejemplo, estos recursos que son los subsidios, que es tan importante porque significa pagar menos tarifas, es así de simple y de concreto y de tangible, se repiense, se distribuya de otra manera, que sea mucho más equitativo el interior respecto a Buenos Aires, cómo se distribuyen los recursos, ¿no? Básicamente, lo pongo como ejemplo de todos los subsidios, pero es esto lo que queremos hacer. Para poder tener nosotros, de acuerdo a veces, todo esto que nosotros producimos y damos y otorgamos al Gobierno Nacional, que vuelva realmente para que nosotros podamos seguir con las obras, podamos seguir con los programas que son tan importantes, etc. O sea, en definitiva le queremos decir a los vecinos de Cruz Alta que nos acompañen y que sigan confiando en nosotros, como lo han hecho siempre, esta vez, porque somos quienes vamos a garantizar que esto se haga, ¿no? Que se cumplan con los compromisos y que se cumpla además con los derechos que tenemos los cordobeses de recibir lo mismo que los demás. Qué bueno saber eso. Estamos aquí en un departamento y en una zona productiva de nuestra provincia y nosotros sabemos que uno de los temas fundamentales es el tema de las retenciones al campo, ¿no? O sea, este es otro de nuestros ejes. Nosotros necesitamos ver de qué manera logramos que esto vaya desapareciendo. Yo lo decía mi padre hace unos años y lo repite el gobernador Schiaretti, las retenciones son un impuesto al productor, al que produce, al que da trabajo. Entonces, lo entendemos sumamente injustas. Entonces, vamos a hacer un planteo y un proyecto de ley para ver que progresivamente esto se vaya quitando, ¿no? Que se vayan disminuyendo para que esos recursos queden en manos de los productores y de la zona y se invierta otra vez a que esto crea trabajo, esto es más producción, esto es mano de obra. Es decir, tenemos que ver de qué manera lo que produce Córdoba y da a la nación vuelva, ¿no? Y que de aquí en manos de quienes lo producen y generan la riqueza. Porque esto significa también empleo. Digamos, esto es lo importante. Nosotros, los sectores productivos de Córdoba invierten acá. Entonces, necesitamos que quede esa riqueza aquí y que produzca más, fundamentalmente, empleo, que termina siendo siempre la solución.